El análisis lo hacemos desde Miami con el analista internacional Carlos Rafael Diegues con quien tomamos el contacto de inmediato. Y Carlos, te pregunto, Estados Unidos actúa poniendo aranceles, China responde y luego viene la contraofensiva comercial de Washington. En este tenso escenario, ¿quiénes son los más perjudicados? ¿Ciudadanos comunes? ¿Los trabajadores? ¿Quién? Bueno, efectivamente los más perjudicados son los trabajadores, son el pueblo, son los ciudadanos comunes, tanto de Estados Unidos como de China. Somos realmente los más perjudicados. Lo que pasa es que Donald Trump, acostumbrado en su carrera de negociante, de hombre millonario, a hacer incluso libros que tienen que ver con la negociación, hizo un libro sobre las transacciones en las inmobiliarias. Hay que decirle a Donald Trump que China no es una empresa inmobiliaria. Es una gran nación de miles y miles y millones de ciudadanos, donde además a Donald Trump no se le puede olvidar de la mayor deuda que tiene hoy Estados Unidos económica es con China. Imagínense, pongan un 14 a la izquierda con 9 ceros a la derecha. Por ahí anda la cifra. Espero que tampoco a Donald Trump se le haya olvidado que más del 50% de los aviones que usa la China son norteamericanos. Por ejemplo, la Boeing para este año ha firmado un contrato de venta de más de 300 aviones por más de 37 mil millones de dólares. Pero que la General Motors, que es una empresa norteamericana, vende más vehículos a la China que al propio Estados Unidos. Carlos, y en este escenario, quiero preguntarte de inmediato, Estados Unidos ha decidido claramente aislarse de grandes tratados y acuerdos internacionales y llevar adelante sus determinaciones a cualquier precio. ¿Tú cómo calificas las decisiones en este caso de China como su contraparte? Bueno, lo que pasa es que China ha tenido más cautela, ¿no? Pero tampoco ha dejado que se imponga la otra parte. O sea, los dos están fuertes. Porque realmente Donald Trump pensó en un principio de que China no iba a responder. Y China ha respondido, y te pongo un ejemplo. China puede hoy, por ejemplo, no exportar más soya de Estados Unidos. Porque Estados Unidos le está vendiendo, digamos cada año, más del 57% de la soya a la China. Pero la China mañana puede traer esa soya o llevarla a su país desde Brasil. ¿Quién se va a afectar? Porque este año, por ejemplo, se está hablando de más de 10 mil millones de dólares por concepto de soya. El sorgo norteamericano, su principal mercado, es la China. La China también pudiera prescindir hasta cierto modo. O sea, estamos en una guerra económica muy fuerte, en una guerra de aranceles, en una guerra donde está alegando Donald Trump de que hay que castigar a la China porque le está robando las tecnologías a Estados Unidos. Incluso el know-how, el cómo hacer. El cómo hacer. Bueno, Donald Trump es un hombre tan importante de negocio, que dice él que hace algunos negocios. ¿Por qué no se sienta con la China a compartir las nuevas tecnologías, a desarrollarlas entre ambas naciones? Porque en definitiva toda esta guerra por donde más se afecta es a la población mundial, no solamente a los chinos y a los norteamericanos, sino que es algo inexplicable lo que está pasando y que esto puede durar mucho tiempo, no un mes, no dos días, y puede sencillamente traer serios problemas económicos tanto en la China como en Estados Unidos y sobre todo en el mundo y sobre todo hambre y afectación a los ciudadanos y al pueblo. Esa es la realidad. Pero la soberbia de Trump sobrepasa todo límite. Eso es hablando de esta situación. Hoy podemos hablar de un Trump no solamente contra China, es un Trump contra el mundo, que pone a pensar a todo el mundo, justamente. Perfecto. Carlos Rafael Diegues, muchísimas gracias por tu enfoque en este punto de vista donde claramente términos económicos a nivel internacional ponen ahí en juego también a los ciudadanos. Muchísimas gracias.